El expresidente Alberto Fujimori abandonó la clínica donde estaba internado tras mostrar una recuperación en su salud. El médico de cabecera del exmandatario Alejandro Aguinaga informó que tiene problemas de vértigo y por ello deberá usar un collarín. Así, con un fuerte cordón policial, pero saludando al público, Alberto Fujimori dejó las instalaciones de una clínica privada. El expresidente no rindió declaraciones a su salida. Apenas atinó a mover su mano diciendo que estaba regular. ¿Cómo se siente de salud? ¿Cuál ha sido el motivo de su traslado, señor Fujimori? Señor Fujimori, ¿alguna palabra? Por favor, señor Fujimori, ¿cómo se encuentra? Llamó la atención que llevaba un collarín. Fujimori dejó el centro médico tras ser internado la mañana del miércoles. Según su médico personal, Alejandro Aguinaga, tuvo problemas de vértigos. El diagnóstico final es un vértigo, que es un problema de oído interno por un otolito que se ha desprendido y que le causa todos estos mareos a repetición y severos. Fujimori tendrá problemas para mantener el equilibrio por complicaciones en el oído interno, por eso usará constantemente el collarín. Le han fijado cuello porque hay un otolito que se ha desprendido, entonces al movilizarse dentro del oído interno le causa estos problemas de vértigo. Fujimori abordó la ambulancia que lo llevó al penal ubicado dentro de la Diroes, en Ate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!